ok entonces porque le está haciendo falta oiga pero tengo una pregunta ok entonces porque le está haciendo falta el petróleo ustedes en cuba ahorita el petróleo ustedes en cuba ahorita cuba gasolina en cuba que nosotros no vivimos en cuba pinche putero está tan enfocado en los cubanos yo no sabe ni la causa puto tú lo estás bajando contra cuba para que tú veas ahí está ahí está wey suelta al cubano wey lo tiene está metido en tu corazón es florida wey no mames wey te pareces nuevo puto estamos en la florida puto quien chingada madre le importa lo que pasa en cuba wey es que es que nos quiere tanto wey nos envidias tanto wey tanto sincero parece que un cubano te quitó la chulita y estás bien enojado wey suéltame puto suéltanos no tenemos culpa compa ándale wey wey tú sabes que aquí acabo de salir de un restaurante mexicano bien rico sabroso puto y si vienes por acá hay otro restaurante ahí que dice el taco de oro también hay un quiosquito que también le dicen el taco de oro número 2 el número 1 está en la florida ándale putero no le estés metiendo mentira a tu gente tu raza engañando wey como como decía tu presidente se dice finos 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 es el cubanito que tú tienes ahí el camionadito ese ese comunista yo lo conozco desde cuba ahí lo votaron de cuba se hace rato ya te lo regalo wey no mames wey está cagando el palo que está cagando el palo se ve que no tiene que meter con los cubanos suelta a los cubanos wey ya te está apareciendo ay qué rico tú eres papito me está enamorando de ti ay sí sabrosos los mexicanitos como tú me son sabrosos me lo vacilo me es chulo de él dale wey chinga su madre este wey mírate wey wey tú eres una pena wey carajo le pasa wey acuérdense que kiko envidiaba al chavo y no tenía nada no 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 no